Ella quiere frontear, y Total lo puede hacer sin ningún problema Porque Total es la nena de las nenas, siempre se pone en mi cadena Que esta ricota y bien buena Polvito, polvito, tu sabes que baby nos ponemos de loquito Cuando tu traje loquito, polvito, polvito, nos ponemos loquito Tu sabes que eso es un delito, pero igual te como el totito Llego a con la valenciaga, y de una sierra quito Y la como el totito, pa' que nos activemos rapidito Si te da unos pases de periquito Ella me dice que rico andrecito, cuando me lo metes loito A mi me gusta porque se le voltean los ojos, hablando claro Soy el que mejor la mojo, el mejor que se la coño Me dijo que no importa que tenga novio Que le rompa las trompas de valopio Polvito, polvito, que rico cuando el traje yo te lo quito Y me pongo loquito Polvito, polvito, tu sabes que nos ponemos loquitos Cuando tu ropa interior la registro Siempre le paso la chequera o la cartera Pa' que vaya a explotar lo que cobré en mi quincena De buena, de buena Que ese culito y esas chicas son droga por la pena Ese cabellito largo como el de Selena Baby me gusta cuando te bronceas Porque te pones morena Morena Polvito, polvito, polvito Polvito, polvito Tu sabes que me pongo de loquito Cuando tu ropa interior la registro polvito, polvito Tu sabes que nos ponemos loquitos Cuando tu traje yo lo quito Me dejas metértelo Me dejas sentártelo Me dejas encajártelo Baby que rico cuando no paras de mamártelo Yo quiero darte entero A ti ni te quiero Pero igual Te quiero poner a reportar Ese culiota a brincar Porque me gusta cuando no paras de gritar Y me dices que te estas activando Hablando claro se que ya te estas viniendo Por la cara que estas poniendo Polvito, polvito Tu sabes que nos ponemos de loquito Cuando tu traje loquito Ey Polvito, polvito Tu sabes que nos ponemos de loquito Cuando tu traje yo lo quito Ey El reflejo del humo papi El algún mascaron de trap Y yo sacando a mi carrera Ustedes no hacen de eso cabrones Na na Substancia La versatilidad verdadera Dímelo homi Osama Jaja Jefer King La Efe Yeah RIP El reflejo del humo 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 Gracias por ver el video